Entonces, no, me parece también muy bien que no nos hayan hecho ese pasillo. El fútbol, sos lindo, mientras que los resultados son a favor. Yo viví la pobreza, que es muy difícil ser feliz en la pobreza. No, 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 lo que sí fue algo, un cambio tan drástico, porque estábamos ganando una serie y parecía que ellos ya estaban muertos y la gente ya estaba enojada, y se nos da vuelta un partido de manera increíble con dos pelotas paradas y se transforma toda la final en otra situación. Otra vez la gente vuelve a agrandarse y el jugador de Alajuela también. Pero nosotros tuvimos algo que es barro. En el segundo tiempo, salvo un tiro de afuera del área de Smith, creo que fue, que sacó Mengíbar, no nos patearon al arco. Entonces, sí es verdad que nosotros no estábamos bien en el segundo tiempo, pero veíamos que estábamos bien parados. Entonces yo decía, bueno, tenemos que llegar a la larga y tratar de hacer un gol. En algún momento vamos a tener una situación. El tema era que no nos concretaran ellos. Pero estuvimos tranquilos. Yo en el vestuario les dije que estábamos empatando, no estábamos quedándonos afuera, porque el vestuario, de pasar el 1 a 0, un 2 a 1 y entrar al vestuario es duro. Yo creo mucho en la motivación y en lo mental, porque me parece que la vida es mental y el fútbol ni hablar. Trato de llegarles al corazón, trato de hablarles, de tocarles de lo familiar, de tocar a la gente que no está con nosotros hoy, porque nos acompaña desde arriba. Trato de demostrarles a veces injusticias para que reaccionen a favor, como ahora esta injusticia de que nos saquen en la cancha. Cuando, sinceramente, los que estuvimos ahí, vimos que el operativo solucionó todo en tres minutos y el partido siguió. Entonces, ¿por qué tenemos las mismas fechas que a un equipo que se suspendió el partido? Pero todas esas injusticias que a veces todos están esperando que nos pasen, porque todos, vos los ves, yo veo periodistas dirigentes que estaban ensañados para que nos suspendan 20 fechas. Todo eso lo uso a favor del equipo. Y, bueno, son todas pequeñas cositas que les tiro para que ellos se carguen de bronca y adentro de la cancha traten de dar vuelta la historia. Así que, bueno, ahora tenemos esta historia que hay que dar la vuelta también sin gente y es una obligación para todos nosotros. Sí, viste, que tampoco es fácil. Cuando todos me decían, tenés que salir campeón de la CONCACAF y no es fácil salir campeón. Fíjate que nosotros tuvimos que eliminar a Municipal con nueve hombres, a Motagua, a Dirian Gen, a La Juela, es muy difícil. Pero, bueno, me la saqué, sí, claramente, porque fue una pena muy grande y es una carga para un equipo como Olympia que tiene que ganar todo. Si bien habíamos tenido una buena CONCACAF Champions o dos buenas, me faltaba esta también. Porque el tetracampeonato no lo consiguió nadie en la historia del fútbol hondureño. Entonces me pone a mí hoy como un... Pero me parece que ganar un título internacional es más difícil. Yo pienso que el título internacional es más difícil porque vos jugás con los mejores de cada país y es matar o morir, es pasar o quedarte, es difícil. Entonces yo le doy mucho más valor a... Y te digo más, y si quiero ser más sincero, le doy más valor a una semifinal de CONCACAF Champions porque ahí sí jugás a otro nivel contra equipos poderosos, con grandes figuras y nosotros tuvimos ahí un paso de llegar a una final. Entonces eso es muy bueno también. Sí, porque cuando llegué también, los que no te quieren, porque vos es muy difícil que te quieran todo, empiezan a decir la segunda... Hay frases hechas en el fútbol como, las segundas vueltas no son buenas. Y a veces sí. Como dos cabezas en el área es gol, a veces no es gol. Entonces hay un montón de frases hechas que cuando te quieren menospreciar y de las segundas vueltas no son buenas. Después salís campeón de la CONCACAF y no saben qué decir. Yo me veo ahora hasta mayo, que es mi contrato, porque el fútbol no marcan los resultados. Vos podés ser campeón, 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 campeón de CONCACAF, campeón, campeón. Y después no sos campeón, no sos campeón y ya empieza la crítica. Es así la crítica. Fíjate, la Tota ha perdido ahora un partido y ya no sirve. Vino con un equipo que era imposible que salga campeón y salió campeón. Y ya no se lo reconoce. Ya se olvidaron, en tres meses se olvidaron. Entonces yo sé cómo es el fútbol. El fútbol, sos lindo, mientras que los resultados son a favor. Yo pienso que, mirá, yo me muestro tal cual soy. Yo no soy una persona de una manera, me muestro y de otra soy. Soy una persona humilde que viene de una familia muy pobre. Aprendí la humildad más allá que la vida me ha cambiado. Es claro que hoy ando en un lindo carro, hoy voy a un lindo... Tengo una linda casa y cuando yo era chico no teníamos carro y vivíamos en una casa que no teníamos piso, teníamos piso de tierra. Entonces es claro que la vida me cambió y yo le di una vida distinta a mi familia. Pero me muestro tal cual soy, trato de cumplirle a la gente dentro de lo que puedo. No me meto con los rivales. Yo es muy difícil que vaya de hablar mal de España, de Maratón, de Motagua. Yo hablo de mi equipo. Por eso no me gusta cuando hablan del mío. O cuando me atacan, o cuando atacan del mío. Cuando todos quieren que nos suspendan y hablan dirigentes de otro equipo. Voy a decir, paren muchachos. Y acá cuando pasa algo a ustedes, ningún dirigente de Olimpia escucho hablar de ustedes, que los suspendan o a nosotros. Que es una pavada lo de los pasillos. A mí me parece una estupidez. ¿Qué pasillo? Acá, ¿dónde el pasillo? ¿Por qué le va a hacer un pasillo al clásico rival o a cualquiera? Eso España lo hizo una vez y todo aplaudido. No lo hicieron más en España después tampoco. Porque no existe. Porque acá hay una rivalidad futbolística que hay que respetar encima de cualquier pasillo. Y yo no creo que vos me hagas un pasillo y pasas a ser un distinto. ¿Por qué? Si tu sentimiento sigue siendo otro. Las cosas se tienen que hacer porque quieras, además. Y todos sabemos que entre la rivalidad del equipo, no existe el querer hacer un pasillo a rival. No existe. Motagua debe estar esperando que nosotros perdamos. Estamos esperando que Motagua no gane. Es lo mismo. ¿Para qué vas a hacer? De hecho, hicimos la fiesta una hora antes para que no teníamos que comprometer a Motagua. Nosotros salimos con la Copa una hora antes a festejar. No esperamos salir con la Copa en el momento del partido. Y entramos rápido por el otro lado para entrar a la cancha. Porque yo no creo en eso. Y les dije, muchachos, disfruten con la gente nada más. Nosotros no tenemos que disfrutar con los rivales. Entonces, no, me parece también muy bien que no nos hayan hecho ese pasillo. Yo personalmente no creo en eso. Así que no me preocupé nunca por eso. El único problema de venir a vivir afuera y no poder traerte a la familia es precisamente eso. Estar lejos de la familia. Es decir, para mí no es fácil ver a mi familia 20 días y después no verla dos meses. Después verla 20 días y después no verla dos meses. No, no es lo ideal. No es normal. Sí, es muy triste. Es difícil porque uno quisiera estar con ellos. Yo no estoy con ellos. Yo estoy lejos. Entonces, es difícil. Pero bueno, la trato de llevar como puedo. Estoy acostumbrado. Pero nada, solamente estoy débil. Como siempre digo en las notas, estoy débil de afecto. En el sentido, tengo mucho amor que me llega, pero tengo debilidad desde la muerte de mis padres. Porque uno sabe que está preparado para eso, pero cuando pasa uno empieza a recordar. A recordar los momentos vividos desde chiquito. Entonces, duele mucho. Yo llego a mi casa al mediodía, a las 12, de mediodía, y cuando no entreno de tarde, estoy toda tarde en mi casa, solo. Hablo con mi familia, pero... Por eso digo, a veces cuando la gente dice... No saben que somos seres humanos también. Sí, nos va bien en la vida con el trabajo, pero es más lindo estar con la familia, ¿no? Sí, totalmente. Pero a ver, pero también hay que tener en cuenta que el tiempo es... Que vos tampoco podés tener comodidad a tiempo, ayuda económica, no podés tener todo perfecto. Entonces hay que a veces hacer esfuerzos. Yo estoy haciendo un esfuerzo acá para poder... Yo tengo seis hijos, tengo mi esposa, tengo toda la estructura que mantener. Quiero dejarle la vida tranquila a mis hijos, entonces tengo que seguir trabajando mientras que el cuerpo me dé. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo decís eso? No, es durísimo, es durísimo. Pasa ya que me emociona. A mí todavía lo que me... Como los tengo conmigo, al menos, viste, que hoy tenemos las camaritas. A mí lo que me mata hoy es pensar en mi viejo, en mi vieja, viste. Eso me mata a mí. A mí... Porque no están más. Porque no... ¿Qué sé yo? Yo todavía acá guardo la última charla con mi vieja. ¿Guarda? No, tengo... ¿La foto crees? Ah, no, la tengo en el otro teléfono. No, acá no. Acá tengo la... No, acá no la tengo en la charla con ella, o sí. No, no, la tengo en el otro. Yo, en el otro teléfono de Argentina, tengo la última charla con mi vieja cuando me llamó que no se sentía bien para que la lleve a la clínica, viste. Entonces, es difícil porque son los que te dieron la vida, los que te acompañaron, lo que yo viví, la pobreza, que... Es muy difícil ser feliz en la pobreza. Por más que todos, digamos, los que no conocíamos en aquel momento la buena vida, yo era feliz. Y yo hoy me recuerdo que era feliz con nada, nada. Yo te digo, nosotros teníamos pisos así de tierra, en mi habitación. Y yo era feliz. Mi vieja me hacía feliz, mi viejo me hacía feliz. Entonces, es muy difícil olvidarlos. Por eso me fui a San Lorenzo, por eso me quedé ahí, porque no la vi bien a mi mamá. Gracias.